Bienvenidos y bienvenido a Tierra Viva. Hoy día vamos a hablar de un tema de una de las charlas que estoy haciendo acerca de la inteligencia y estrategias vegetales. Cómo se comunican entre plantas y la comunicación de plantas con otro tipo de organismos, ya sean insectos o animales. Las plantas dentro de su propio sistema producen señales eléctricas. No tienen cerebro, no tienen terminales nerviosas, pero producen señales eléctricas que permiten respuestas rápidas, pero siempre y cuando sean muy cerquitas. Ejemplo, si una planta siente que la atacaron y la mordieron, reacciona rápidamente para cerrar esos espacios y evitar la pérdida de agua. Si bien las plantas no tienen corazones, si tienen un sistema vascular, tienen un silema y un floema. En la parte de adentro hay un movimiento hacia arriba, desde las raíces hacia las plantas, donde absorbe todas estas sales minerales y nutrientes y las lleva a las hojas para hacer la fotosíntesis y la producción de azúcares. Por el sistema vascular exterior salen todas estas energías de las hojas y las distribuye a lo largo de toda la planta y las almacena en las raíces. Por ejemplo, si la raíz deja de percibir humedad, manda esa señal rápidamente para que las hojas cierren sus estomas y dejen de evaporar agua. Y de esa manera la planta no se deshidrata. No necesariamente se comunican con palabras como nosotros. Pueden emitir olores, pueden emitir ciertas señales químicas e incluso tienen una comunicación gestual de comportamiento, de postura. Las raíces permiten que entre las plantas se puedan comunicar a través de señales químicas, que hay un espacio en común para que no crezcan hasta ciertos lugares. Incluso las plantas pueden percibir sus propios hijos. Las plantas también tienen un gran poder de comunicación con otros seres, ya sean insectos, microorganismos, incluso con nosotros mismos los humanos. Las plantas nos manipulan a veces a los insectos para polinizar, ya que los utilizan como mensajeros, como comerciantes incluso. Es una estrategia bastante eficiente porque las semillas ya no crecen alrededor de la planta, sino que llevan un lugar más lejos, lo que permite una dispersión y evita también de que se genere una competencia dentro de los mismos individuos con el mismo material genético. Las plantas, además de ser inteligentes, también aplican estrategias en donde pueden invertir energías para algún cometido futuro, como por ejemplo escapar de alguna sombra. También pueden desarrollar alguna asociación con las mismas especies o incluso con sus propios descendientes. Bueno, como siempre están todas invitadas e invitados a Tierra Viva. Si tienen alguna duda con relación a la agricultura o si quieren conversar cosas de las plantas de la vida, siempre pueden venir acá, pueden ver los trabajos que estamos haciendo, pueden participar a las charlas, a los talleres y estamos aquí muy felices de recibirles y que participen en nuestras actividades.